El músico y compositor estadounidense de blues, Lockie Peterson, falleció a los 55 años de edad tras haber caído en estado crítico y ser trasladado al hospital, donde ya no pudo recuperarse. Peterson inició su carrera a temprana edad, por lo que desarrolló una gran habilidad para el teclado y la guitarra, instrumentos con los que logró tocar en géneros como el blues contemporáneo, rock and roll y gospel. Gracias a sus estudios y su pasión por el blues, llegó a presentarse con figuras de la talla de Eta James y Bobby Bland. Entre 1969 y 2019, lanzó más de 30 producciones discográficas de las que destacan el homenaje al jazzista estadounidense Jimmy Smith en 2017, además de su participación tocando el piano en el álbum Deep Down del músico de blues estadounidense Carrie Bell, el cual fue grabado en 1995 en Chicago.